Muy buena gente, que tal? Soy Gutiast39, bienvenidos de nuevo a Blast Desert. En este vídeo os vengo a comentar unos pequeños consejos que tenéis que saber si o si. Bueno, como sabéis, pues estoy subiendo el diario de Bartali poquito a poco, ya que, bueno, cuando puedo, tengo tiempo, pues iré haciendo las misiones, ya que el tiempo mío actualmente, pues, es cada vez menor para dedicarle, sobre todo, especialmente a Blast Desert, que ya comunicaré el porqué. El tema, vengo a comentaros de que ha salido, bueno, hay un nuevo diario, vale, por si hay mucha gente que no lo sabe, pues yo lo vengo a comunicar, de que hay un diario nuevo, que con ese diario, seguramente lo habéis visto en el título, nos dan más bufos, más cositas interesantes, entre ellos nos dan un fallo, un fallo permanente para siempre, para la hora de encantar armaduras, armas y demás. Es muy sencillo, lo único que necesitamos es tener nivel 55, vale, y con un personaje y ya está. Y con ese personaje hablar con el espíritu oscuro, vale, y nos va a dar una misión que es la del diario de Rulupe, vale, es muy fácil, bueno, ya la tengo aquí hecha, os sale aquí en misión, vale, en principal, y ahí os sale ya lo que es el diario. Como veis, bueno, yo lo he aceptado, ya me ha dado el diario, lo único que tenéis que hacer es darle a escape, darle a contenido, diario de aventura, y aquí sale, veis, este tomo de aquí, este es el tomo de Bartali, que sale todo esto, y este es el de Rulupe, de hecho sale aquí. Hay dos huecos más, que supongo que a lo mejor quitarán estas velas y este reloj para poner más cositas, y seguramente esto se irá ampliando y pondrá aquí otra estantería, otra estantería, bueno. Si les va bien la cosa, la verdad que está bien, porque bueno, es un diario de aventuras, te enseñan historia del juego, está bastante bien, os recomiendo que lo paséis tranquilamente, leáis todo, vayáis poquito a poco, y vayáis conociendo la historia del juego, porque es de lo que se trata, es un juego para que permanezca en el tiempo, ya que estoy viendo que hay mucha gente que va muy rápido, quiere equiparse muy rápido, quiere conseguir todo ya, y ¿sabes cuál es el problema? Que estoy viendo que yo seguía mucha gente en Twitch y demás que estaban, o sea, iban a full, jugaban 10 horas todos los días y ahora ya no juegan, porque se han aburrido, se han cansado, entonces ese no es el plan, o sea, tenéis que disfrutar, si estáis jugando al juego y lo único que pensáis es equiparos y pasando con la R todas las letras y todo lo que os sale, no es vuestro juego, ¿vale? No es vuestro juego, simplemente tenéis que jugar y disfrutar, y ya está, cuando lleguéis a un punto que os canséis porque ya queréis equiparos y no os gusta, pues os pasáis a otra cosa y fuera, pero hay que disfrutar el juego, hay que disfrutar la historia, hay que disfrutar los paisajes y demás, y ya está, que veo mucha gente muy cabreada con que el juego no se puede avanzar si no paga, bueno, pues hay que disfrutar, no avanzar, ¿vale? Bueno, el tema, el diario de viaje de Rulupe, le damos aquí y aquí sale el diario, este es distinto al de Bartali porque aquí nos exige pasarnos misiones, es decir, aquí para completar las misiones que nos dan, simplemente hay que hacer misiones que no sean diarias, ¿vale? Las misiones diarias no cuentan, o sea, que tenemos que pasarnos las misiones que nos dan los NPC que hay repartidos por el mapa que no sean repetibles porque tengo entendido que tanto las diarias, bueno, las diarias y las repetibles son prácticamente lo mismo porque te las dan día a día, Así que todas las misiones que son diarias y son repetibles no suman al total de misiones, pero sí las de campaña o misiones de una única vez, o sea, las misiones de campaña o misiones que nos dan algunos NPC que hay repartidos por los nodos y demás. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si os fijáis pone condiciones completas, 101 misiones, las misiones repetibles no cuentan, de hecho las pone aquí. Entonces, da igual con los personajes que hagáis las misiones, podéis hacer las misiones con todos los personajes del clan que queráis que suman. Entonces, simplemente pues jugáis, os vais pasando las misiones de campaña poco a poco y ya está, no tengáis más preocupaciones. Bueno, aquí sale un poquito de historia que yo no lo voy a leer ahora, pero lo leeré después. Así que esto no se llama y como veis nos da salud máxima más 3. Vale, pasamos al siguiente episodio y nos dan, completa 150 misiones, o sea, las completamos. Esto ya por defecto, como veis, si nosotros no hemos pasado todas estas misiones jugando, ya nos sale automáticamente. Pero si sois muy nuevos y acabáis de llegar a nivel 55 por lo que sea o tal, pues no lo vais a tener. Así que ir pasando las misiones poquito a poco cuando os den el libro, si lo dan o si no, bueno, vais jugando y ya la vais completando. Vale, que esto se suma, esto se va sumando. Pues bueno, pues le damos 150, siguiente, en este caso 255 misiones, le damos, perfecto. Nos da, en este caso, punto de salud más 5 y la anterior, creo que no lo he dicho, nos da carga más 3. Pues bueno, está bien, es que ya hemos conseguido más 5 de carga para todos los personajes. Bueno, 400 misiones, nos da más 3 otra vez de carga, vale, perfecto, lo sellamos. 600 es una misiones, es que esto va sumando, nos da más 10 puntos de salud, perfecto. Esta, 850 misiones, o sea, imaginaos hasta donde hay que llegar. Este nos da, mira, un hueco de inventario, vale, mira, un hueco de inventario a todos los personajes. O sea, que es que hay que hacerlo, sí o sí, hay que hacerlo. 1.153 misiones, ojo, 1.153, nos da posibilidad de refuerzo, que esto es lo bueno, más 1, vale. Estos son los fallos que tenemos los personajes, os voy a enseñarlo para que más o menos os orientéis. Si nosotros le damos aquí, veis, los fallos son estos, vale, probabilidades de refuerzo, bueno, esta tiene 1, pero bueno, veis que yo los tengo actualmente todos en 0. Bueno, pues vamos a coger ese libro, a ver, vamos a darle y vamos a sellar esa parte para que veáis que se suma, vale. Le damos aquí, más 1, bueno, pues ahora, por defecto, todos los personajes tienen más 1, como veis. Y los que tengan 1, pues se les suma, o sea, como veis, hacerlo, o sea, es que sale bien, es un fallo, bueno, pues más 1. Y ahora viene algo chungo, o sea, no me quiero imaginar hasta donde llegará esto, por eso siempre digo que hay que tomárselo con mucha calma. Es que ahora pide, bueno, es que no lo tengo completado, pide hacer, vale, pide hacer 5.160 misiones. O sea, es una burrada, vale, yo tengo creo que son 2.000 y pico, 2.000, casi 3.000, bueno, ha salido por ahí, luego lo veré en el vídeo, si vosotros lo paráis podéis ver cuántas misiones. Pero cuando hagáis una misión se va sumando poquito a poco, entonces tenéis que hacer 5.160 misiones. Así que la mejor forma, pasaros el modo historia, jugar al juego, disfrutar, conocer la historia, os pasáis el modo historia con un personaje, venga, pues lo equipáis y lo dejáis para grindear. Cuando os canséis de grindear os ponéis a pasar el modo historia, cuando os canséis de pasar el modo historia os ponéis a grindear. Ya está, o sea, y este caso nos da otro refuerzo, o sea, nos dan otro más. En total serían 2 probabilidades de refuerzo. Esto yo creo, vale, voy a dar mi opinión, creo que van a hacer, como has visto en el mercado central, está el tema de las armas y demás, está como, está clasificado, está como por encantamiento. Por ejemplo, le damos al escudo este y como veis sale escudo dividido entre más 0 y más 7, más 8, más 10, está como más ordenado, no como antes que estaba todo aleatorio. Pues yo creo que van a hacer lo mismo pero con los fallos. Es decir, van a poner que tal armadura tiene X probabilidad de encantarse de entre 0 y 10 fallos, o entre 10 y 20, entre 20 y 30, algo así, algo parecido. Yo creo, porque quedé en fallos gratis, me parece súper extraño, pero muy, muy raro. No lo sé dónde querrán llegar, pero con esto de los diarios y demás, la verdad que, bueno, no sé, no sé qué querrán hacer, pero está interesante, está interesante. Más cositas que tenéis que saber. Os recuerdo que tenéis que mirar el vídeo de los eventos que han puesto, muy importante que lo veáis, porque hay un evento diario de conseguir, bueno, abrir unos cofres y que os toquen descuentos y demás. Como vais a ver en ese vídeo, muy importante que sepáis, eso se hace todos los días y a mí, por ejemplo, me ha tocado un descuento de 50% en mascotas, que actualmente, bueno, creo que no lo tendré. Aquí están los cupones, bueno, me han tocado estos cupones, 20% en utilidades y 10% en todo, o sea, en todo en general. Entonces, si queréis comprar cositas, queréis aprovechar de los eventos que hay ahora, de descuentos y demás, viene muy bien. O sea, que 50% en mascotas, por ejemplo, las mascotas, como ya he enseñado, fíjate, estos son 10€, pues se me queda a la mitad. O sea, un cuervo se me queda a la mitad de precio, o cualquier mascota que hay por aquí se me queda a la mitad de precio. Y sobre todo las que valen 900 perlas, pues imaginaros. Entonces, es una muy buena ocasión para empezar a, bueno, a empezar a comprar mascotas, que es muy importante para grindear, o comprar pesos, o comprar huecos de inventario, etc. Así que, aprovechadlo, que viene bastante bien. Y aparte, también, están poniendo todos los días unas ofertas a 3 de perla. Esto depende del precio, o no sé, bueno, no suelen poner cosas muy caras, pero, por ejemplo, hoy está el pergamino de monturas por 1 a 3 de perla. Está a 10, bueno, pues ahora lo han puesto a 3, que sería esto, que simplemente otorga experiencia montura más 20% durante una hora. Bueno, no es gran cosa, pero todos los días están poniendo algo nuevo. Y no me sorprendería que a lo mejor pusieran algo muy tocho, algo bueno, de verdad, para que la gente, pues, invierta algo de dinero. La verdad que pongan estas cosas, está muy bien. Aparte, hay descuentos, por ejemplo, en eventos de tentación triple lote, como veis, están dando un montón de cosas. Bueno, estos son 50 pavos, pero están dando un montón de historias. Que os recomiendo que le echéis un vistazo y lo veáis por vosotros mismos, porque hay muchos descuentos, muchas promociones. Han metido trajes nuevos, han metido, bueno, un montón de cosas. Como veis, aquí dan un gato, incluso este gato. También os dan pergamino, cofres, bueno, os dan un montón de cosas. Hay incluso cofres o descuentos donde os dan dos mascotas. O sea, que está bien que le echéis un vistazo y aparte, encima, tenemos los descuentos que salen en el evento diario. Así que, perfecto. También, como sabéis, tenemos los cofres de Sakato, que si tiene suerte os puede tocar algo mejorado a test. Muy bueno. Y también tenemos las almas de Cliff para los nuevos jugadores, que si empezáis a jugar os vais a equipar en nada. Que se semanalmente. Así que miraros el vídeo ese para que os interese todo. Así que nada, esto es simplemente un pequeño recordatorio de todo. Para que sepáis lo que es actualmente en Black Desert, para que no salteis nada y empecéis ya antes de que os pille el toro. Así que nada, un saludo, espero que os haya servido. Espero que le deis like por... ¡Ey! ¿Ha desaparecido el nombre de la garrucha de aquí? Bueno, pues ha desaparecido. Espero que le deis like y espero que apoyéis el vídeo. Así me ayudáis a seguir subiendo cositas de Black Desert. Y nada, un saludo y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Adiós!